¡Halo! Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra del Dr. Freud. Lectura y estudio. Ya estamos por terminar. Todavía nos faltan algunos textos, pero ya vamos muy, muy avanzados en la lectura del volumen 12. Este texto tiene por título sobre los tipos de contracción de neurosis. Este texto de 1912, curiosamente. 1912, volumen 12. De la Standard Edition. Estaba escuchando algún ruido de fuera de mi casa. No creo que sea nada. Ok. Comenzamos con la nota introductoria de James Stracci. Sí, hay cinco ediciones en alemán. Si gustan observar ese dato, lo van a encontrar en la página 135. No veo la necesidad de mostrárselos en pantalla. Simplemente estamos hablando de un ordenamiento durante la vida del Dr. Freud y después de haber fallecido. También en cuanto a las traducciones al castellano, todas fueron hechas por Luis López Ballesteros. Y Luis López Ballesteros tradujo este texto, que recordemos la edición que vamos a estudiar. Nos llegó a través de la traducción al idioma inglés llevada a cabo por James Stracci, el sujeto del cual vamos a mencionar la nota introductoria, pero Luis López Ballesteros la tradujo o tradujo este texto, el título, por supuesto, como sobre los tipos de la adquisición de las neurosis o sobre los tipos de adquisición de las neurosis. Sobre las causas originales fue una traducción hecha, igual por Luis López Ballesteros, en 1972. Miren, se dedicó básicamente a traducir de la alemana al español, Ballesteros. No recuerdo tener este texto, digamos, en alguna edición de Luis López Ballesteros, en mi librería, en mis adquisiciones, pero... Lo que sigue ya son palabras de el Dr. James Stracci. Este artículo apareció en el número de Central Blackforce Psychoanalys correspondiente a marzo de 1912. En él se amplían ciertas puntualizaciones contenidas en un párrafo del análisis de Schreber, 1911. Véase páginas 57, 58, y es un párrafo, pero es algo que se puede hacer, y de hecho es algo muy frecuente, algo que también incluso yo podría hacer de mi propio libro, es dedicar a un solo párrafo un estudio de un año. Y esto, digámoslo por las características de lo que nos enseña el psicoanálisis, sobre el lenguaje, sobre la psique humana, sobre, digamos, lo inconsciente. Ok, pero, regresando al texto de Stracci, siendo su tema la clasificación de los ocasionamientos de las enfermedades neuróticas, esto nos queda muy claro, pienso yo. Desde luego, Freud ya se había ocupado a menudo de esto, pero en sus anteriores escritos, su posición quedaba empañada por el prominente papel adjudicado a los acontecimientos traumáticos. Esto es muy interesante. Lo digo particularmente para la psicología del año 2022, una psicología que pretende victimizar básicamente a todos, todos, todos sus usuarios. Pobrecito, es que, en serio, lo que sigue podría parecer una exageración, pero era un decir real de una psicóloga con la que salí hace tiempo. No es exageración, se los prometo. Daría mi vida porque fuera una exageración, pero no lo es. Pobrecito, eres asesino, nadie te entiende. Seguro te pegó tu papá, o seguro te pegó tu mamá de niño. Pobrecito asesino, eres víctima de la sociedad. Pobre de ti, y qué mal de nosotros. Esta chica, por supuesto, no era feminista, pero detrás también del discurso feminista se esconde un discurso muy parecido. Es decir, tras esta, ¿cómo se dice?, victimización de toda mujer a manos de, por supuesto, un mal hombre, está justamente el discurso de victimización, el discurso, digamos, de empequeñecimiento de una figura. Y es curioso cómo el feminismo, por un lado, busca empoderar a la mujer, empequeñeciéndola frente a un agresor, y por supuesto, cobrando una fuerza entre la multitud. Es un fenómeno, sin duda, interesantísimo. Y esto es muy interesante y también muy importante. Yo no soy, como tal, un antifeminista. No soy un teórico del patriarcado, en absoluto. Es un movimiento típico de toda postura doctrinal que pretende empoderar. Lo mismo ocurrió con el marxismo, leninismo, comunismo, socialismo, y, por supuesto, algo muy interesante en su tiempo, el freudomarxismo. Freud, por supuesto, no se ha levantado en ningún momento como defensor de los inocentes, pero se hacen interpretaciones de la doctrina freudiana, se hacen interpretaciones del decir, del discurso psicoanalítico para victimizar. Y esto, ahorita, 1912, México, corre a cargo de ciertas escuelas, no en psicoanálisis, sino en psicoterapia. Por supuesto, ahorita voy a continuar con el texto, porque esto promete sorpresas para todos, excepto tal vez con quien esté familiarizado con este canal o con los textos psicoanalíticos de Freud. Continuamos ahora sí con James Strachey. Cuando hubo abandonado casi por completo la teoría del trauma, su interés se centró en buena medida en las diversas predisposiciones, se destaca esa palabra, para la neurosis. Por ejemplo, en el resumen, entre comillas resumen, final de tres ensayos de teoría sexual. Véase, volumen 7, página 215 y siguientes. Permítanme un segundo. Tengo aquí con qué anotar, pero no tengo, digamos, una pluma. Un segundo. A ver, a ver. Aquí está. Aquí está una pluma. Soy una persona que escribe muchísimo. Y esto es lo que tengo pendiente para pasar. Entonces, tengo plumas básicamente por todos lados. Tengo mis dos libreros cerca de mí. De hecho, yo pensé que tenía más. Más plumas, más libreros. Pero empezamos ya con la segunda cita de textos pasados. La primera fue. No está, digamos, dicho en cuanto a la teoría del trauma. Estamos hablando de tiempos pre-psicoanalíticos. Les mencionaría las cartas a Fliss. Textos en los cuales el doctor Freud, un médico, neurólogo, todavía en entrenamiento, ya encargándose de sus primeros pacientes, pero siempre bajo la mirada y protección y el cuidado y la dirección de sus maestros. Otros médicos. Por supuesto, Freud no se inventó simplemente. Oh, se me ocurrió mágicamente la palabra psicoanálisis y de repente, pum, cura psicoanalítica. Complejo de Edipo, complejo de Edipo. No, 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 no. Fue todo un proceso. Ciertamente que llevó a Freud por muchos caminos sin salida. Y uno de ellos fue justamente la teoría del trauma. Le escribe Sigmund Freud a Wilhelm Fliss. Les voy a dejar un enlace a las cartas con Fliss. Un segundo, ahí está. ¿Parecería que todos los neuróticos, todos los neuróticos, todos fueron abusados de niños? Curioso. O eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que dicen ellas. Hay una parte que no se incluye en las cartas a Wilhelm Fliss, un gran amigo de Sigmund Freud, otorrinolaringólogo, en el cual le escribe, mis neuróticos me han mentido. Mis neuróticos me han engañado. En cuanto a esta teoría del trauma. Es decir, el trauma provoca la neurosis. Punto. No hay más. Relación directa. Y el tiempo, la experiencia le dice, no es cierto. Me equivoqué. Es uno de los caminos que no llegaron a ningún lado. ¿Por qué? Porque el trauma existía. Pero no el hecho. Ahorita vamos a entrarle al asunto. Entonces, además de las cartas a Fliss, tres ensayos de teoría sexual. Ya los estudiamos. Están en el volumen 7. Páginas 215 y siguientes. Ok. Los ocasionamientos continua Strachi. Son mencionados en uno o dos trabajos de esa época. Pero únicamente en términos muy generales y algo desvalorizadores. Véase, por ejemplo, mi tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis. También volumen 7. Permítanme. Tesis. Mis tesis, perdón. Sobre el papel de la sexualidad. Ahorita no está dicho. Bueno, mejor me reservo mi comentario. Ahorita continuamos con Strachi. Cierto es que la noción de privación, entre comillas, privación, es decir, que no tengo. Del alemán ente con h. N-T-H-E-N-T-H-E-H-R-U-N-G-E-N-T-E-R-U-N-G-E-N-T-E-R-U-N-G-E. Creo que así se pronuncia. Repito. Cierto es que la noción de privación aparece en alguno que otro lugar. Por ejemplo, en el texto Sobre psicoterapia. También ya lo tenemos. Permítanme. Sobre psicoterapia. Volumen 7. pero sólo en el sentido de una abstinencia provocada por cierta circunstancia externa. Voy a repetir esto porque tantas citas dejan un poquito fuera la idea. Cierto es que la noción de privación aparece en alguno que otro lugar, por ejemplo en psicoterapia, sobre psicoterapia, pero sólo en el sentido de una abstinencia provocada por una cierta circunstancia externa. La posibilidad de que la neurosis fuera la resultante de un obstáculo interno, se destaca esa palabra, a la satisfacción surge en fecha algo posterior. Verbigracia, es decir, específicamente la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, también ya lo tenemos. Ya he leído mucho de este Dr. Freud. Y la bla, bla, bla. Quizá, a ver, repito, la posibilidad de que la neurosis fuera el resultado de un obstáculo interno a la satisfacción surge en una fecha algo posterior. Quizá, como sugiere aquí Freud, bajo el influjo de la obra de Jung. Acuérdense de mí cuando lleguemos a 1914, en el cual Freud diga, no, ¿sabes qué? Jung, bye bye. Ya no te quiero junto a mí. Maldito ladrón. Maldito traidor. Judas. Básicamente. Para los que no tengan este, ¿cómo decirlo? Esta familiaridad con la historia del psicoanálisis, básicamente, Jung fue el Judas de un Dr. Freud. Básicamente. Continúa el texto. No, es que en serio, es justo decirlo. Mi analista lo señaló en algún momento durante mi seminario de formación, fue un ladrón, punto. Y nos, bueno, yo le agrego lo de traidor, porque ciertamente Jung fue un traidor. Fue un ladrón, fue un traidor, ladrón, legalmente, legalmente se demostró que Jung intentó robarle los derechos del psicoanálisis a la figura del Dr. Freud. Y justamente el Dr. Freud, mostrando la evidencia documental que había hecho a lo largo de muchos años, desde aproximadamente 1885 hasta 1912 aproximadamente, fue que demostró delante de un juez que él era el creador del psicoanálisis. Pero, regresando al texto, hablando de Jung, ¿no? Continúa ahora. En aquel trabajo sobre la moral sexual, cultural y la nerviosidad moderna, se emplea para caracterizar el obstáculo interno, el término, la palabra, en alemán, disculpen mi malemán, No tengo idea cómo se pronuncie, que es pasado al inglés como frustración o denegación, que reaparece, aunque es esta vez referido exclusivamente a obstáculos externos. En el análisis de Schreber, véase páginas 53 y 58, así como en otros dos trabajos contemporáneos. Véase. Sobre la dinámica de la transferencia, también ya lo tenemos. Permítanme. Sobre la dinámica de la transferencia, y sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, también lo tenemos. Un bello hermoso, un texto hermoso, un bello, bello texto. Sobre la más generalizada, Sobre la más generalizada. Ahí está. Volumen 11. Entonces, miren, es la mera introducción, y ya tengo anotados siete textos. En fin, repito. En aquel trabajo, se emplea para caracterizar el obstáculo interno, el término frustración o denegación, que reaparece, aunque esta vez referido exclusivamente a obstáculos externos. Pues claro, porque ya contábamos con la palabra, el término, démosle chance trache, Represión. No me acuerdo cómo se dice en alemán, en un malemán, por supuesto, un alemán latinizado. Versatzung, no. Versalung, no. Represión, en pocas palabras. Ahora bien, continuamos. En el presente artículo, Freud utilizó por primera vez esa palabra para introducir un concepto más comprensible, que abarcase ambas, se destaca esa palabra, clases de obstáculos, es decir, obstáculos internos, lo que yo ejecuto para impedir mi satisfacción, y obstáculos externos, algo que me la impide. Vamos a continuar. Desde entonces, dice Strachi, la frustración, entre comillas, como principal ocasionamiento de la neurosis, pasó a ser una de las armas del arsenal clínico de Freud, a las que más recurrió, y se la encuentra en muchos de sus escritos posteriores. Su examen más minucioso de ella, se halla en la veintidoseava, de las conferencias de introducción al psicoanálisis, 1916-1917, ese no lo tenemos, pero ya llegaremos a él. El caso aparentemente contradictorio de las personas que enferman al alcanzar el éxito, opuesto a la frustración, fue considerado y resuelto por Freud en el texto algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico, en una sección que lleva por título Los que fracasan cuando triunfan. Vease volumen 14. Ya llegaremos. Ese todavía no lo tenemos. También, ya que tengamos toda la literatura de Sigmund Freud, se las pondré. No voy a grabar dos veces este video. Y volvió a ocuparse una vez más el asunto en su carta abierta a Romain Rolant. Romain Rolant. Romain. Romain Rolant. Vease volumen 22. Páginas 215 a la 216. En un pasaje del historial clínico del Hombre de las Ratas, ya también llegaremos a él, 1918, Freud apuntó que en la presente lista de tipos de contracción de neurosis había una omisión. La neurosis resultante por una frustración narcisista. ¿Qué es eso? No lo sabemos ahorita. Vease volumen 17, página 107. Pero James Stracci finaliza su nota introductoria. Este es un texto corto, les aviso, estén tranquilos, tranquilas. Empezamos en la página 239 y nos vamos a ocupar hasta la 305. No, no es cierto. Hasta la 245. Y, sin más, las siguientes serán palabras del doctor Sigmund Freud. En estas páginas me propongo exponer sobre la base de las impresiones obtenidas empíricamente los cambios de condiciones que son los decisivos para que en las personas predispuestas entalle una neurosis. Qué bello también. Entallar, como ponerse justo, como forzarse una ropita que a uno le gustó y dice, me la voy a llevar puesta. Vámonos. Continúa el texto. Se trata, pues, del problema de los ocasionamientos de la enfermedad. Y se hablará muy poco de las formas de esta. Es decir, no vamos a hablar de los síntomas. Vamos a hablar de aquello que antecede de la base de los síntomas. Neuróticos, por supuesto. Yo ahorita no hablaré mucho de neurosis. Dejaré que el texto lo haga. La peculiaridad de referir al alivio del individuo todas las alteraciones que se enumeran distinguirá a este resumen de otros consagrados al tema de las ocasiones. Antes de continuar, libido, pulsión sexual, necesidad sexual. Estoy diciendo palabras que nos pueden ayudar para aproximarnos a esa palabrita, libido. Pueden ustedes buscarla en... Me parece que incluso aparece en la RAE, Real Academia Española, y también la encontrarán sin duda para que no recurran a diccionarios especializados en Wikipedia. La RAE yo se lo recomendaría. Ahorita vamos a continuar con el texto. En efecto, por medio del psicoanálisis, hemos discernido en los destinos del alivio lo decisorio entre salud nerviosa y enfermedad. El texto tiene un español un poquito antiguo y mi perro me está rascando la puerta porque le trajeron algo a mi vecina y el perrito quiere salir a saludar. Pero, perrito, estoy ocupado. Repito, por medio de mi técnica, el psicoanálisis, hemos identificado, estoy cambiando algunas palabritas, metiendo también otras, en los destinos de la libido, en los destinos de esa energía, en los destinos de ese empuje, el factor decisivo entre salud y enfermedad. Nerviosa, de los nervios. En aquellos tiempos, la neurosis era la enfermedad mental. Toda. Podríamos decirlo, agruparla, digamos, en cuanto a una función. Y, por supuesto, ahorita, tratando de sostener mi decir, toda la enfermedad mental, estaría yo haciendo a un lado la psicosis. Por supuesto, la psicosis ya existía como cuadro clínico en épocas del Dr. Freud. Y es curioso que la psicosis todavía se sostenga. La neurosis ya no se sostiene, no por mi decir, sino por el decir de organismos de salud internacionales. Ahorita regresamos al texto. Tampoco malgastaremos palabras en este contexto para definir el concepto de predisposición. Nota pie de página, número uno. Voy a ir luego, luego a la nota, dice James Strachey. Acerca de esto, mi nota introductoria a la predisposición a la neurosis obsesiva. Un segundito, señor Strachey. La predisposición a la neurosis obsesiva. Creo que ese ya lo tenemos. es de 1913, pero este volumen 12 ha alternado un poquito entre 1911, 1913, 1912. Ahorita estamos como de regreso. pero, si no lo tengo, lo tendremos después. Regresamos al texto principal. Estamos escuchando, leyendo, como el doctor Freud dice, ahorita no voy a hablar de predisposición. Digámoslo así, que es como una justificación biológica hereditaria aplicada tanto a la neurosis obsesiva, neurosis, como a la neurosis histérica. Es decir, es que así son, su genética no les daba para más. Punto, no hay más, no hay que buscar más. Regresando al texto. Justamente, la investigación psicoanalítica nos ha permitido pesquisar la predisposición neurótica en la historia de desarrollo de la libido y reconducir sus factores eficientes a unas variedades congénitas de la constitución sexual y a unas injerencias del mundo exterior vivenciadas en la temprana infancia. Injerencias del mundo exterior, lo estoy repitiendo, y variedades congénitas de la constitución. Se habla de una inclinación antes de continuar, se habla de un cierto deseo, y este deseo no está totalmente impuesto por la genética. Voy a usar esas palabras y las uso para nuestro contexto del año 2022. Es una discusión todavía de muchas escuelas de psicología. Es que nacemos o nos hacemos. Nos hacemos, queridos, queridas, inciso A. Continúa el texto. La ocasión más evidente, más fácilmente descubrible e inteligible para contraer neurosis reside en aquel factor externo que se puede describir en general como, se destaca, frustración del alemán, del malemán, discúlpenme alemán, versagun, que quiere decir también denegación. El individuo, continúa Freud, permaneció sano mientras su requerimiento amoroso era satisfecho por un objeto real del mundo exterior, es decir, venga amor, qué rico, qué bueno, estoy satisfecho. Se volvió neurótico tan pronto como ese objeto le fue sustraído sin que se le hallase un sustituto. Aquí, dicha equivale a salud y desdicha a neurosis. Más bien que el médico, la curación podrá venir del destino. ¡Uh! Nota dos, pero voy a continuar. Capaz de brindar un sustituto para esa posibilidad de satisfacción perdida. Doctor, Freud, ya empezó usted a tocar este corazoncito así de nota número dos, hablando de la curación podría venir del destino. Freud había expresado esto mismo en términos parecidos en estudios sobre la histeria, página 309, volumen 2, por supuesto. Ya tenemos los estudios, pero no recuerdo algo así. Permítame. Yo sí recuerdo que fue, creo que es de análisis terminable o interminable, un texto que no lo he leído aquí, no lo he compartido, pero lo leí hace tiempo. Hay algunas histéricas ininfluibles que no se puede influir a través del psicoanálisis. es decir, y eso me asombró cuando lo leí, fue el doctor, el creador del psicoanálisis está diciendo ellas me hacen un inútil ahí donde yo he conquistado, ahí donde yo he manifestado no mi poder, sino el poder del amor, el poder de la palabra, el poder de la realidad, el poder de la vida, ellas se imponen. He dicho, ahorita esto no está en el texto, esto es comentario y experiencia mía, he dicho, las autoridades médicas al día de hoy no reconocen una neurosis, no la reconocen, no le ponen ese nombre, tienen otros, pero hay de aquel hombre, mujer, dioses, que se enfrenten a una histérica, a un histérico, hay de aquellos, hay de aquellos, hay de aquellos dioses que tengan la estupidez de enfrentarse a una histérica, a un histérico, cuidado con las histéricas y los histéricos, regresamos al texto, en este tipo, digamos, ahí donde la dicha era la salud y la desdicha era la neurosis, del que sin duda participan la mayoría de los seres humanos, la posibilidad de enfermar se abre solo con la abstinencia, lo que permite apreciar cuán sustantivas pueden ser para el ocasionamiento de las neurosis, las limitaciones culturales de la satisfacción asequible, es decir, posible, encontrable, de la que somos capaces, la frustración produce su efecto patógeno al estancar la libido y someter así al individuo a una prueba, ¿cuánto tiempo será capaz de tolerar este acrecentamiento de la tensión psíquica y qué caminos seguirá para tramitarla? Se puede poner a leer a Freud en internet, por ejemplo, un histérico. Continúa el texto, es un decir, dada una frustración real, duradera de la satisfacción, sólo hay dos posibilidades para mantenerse sano. Una es transponer la tensión psíquica en una energía activa y vigorosa que permanezca dirigida hacia el mundo exterior y termine por arrancarle una satisfacción real para la libido. la otra que se renuncie a la satisfacción libidinosa, se sublime la libido estancada y se la aplique a lograr metas que ya no sean eróticas y estén a salvo de la frustración. Como alzar la voz en una lectura. Esto no está en el texto, lo de alzar la voz en una lectura estoy siendo un poco sarcástico e irónico conmigo mismo, ¿vale? Continúa el texto, ambas posibilidades se realizan en los destinos de los seres humanos y ello nos prueba que desdicha no equivale a neurosis y que la frustración no es lo único que decide sobre la salud o la enfermedad de los afectados. Es decir, no están mancos, no están mancas. Tenemos manitas, tenemos piecitos, caminemos, hagamos, leamos, continúa el texto, el efecto de la frustración reside sobre todo en otorgar vigencia a los factores predisponentes hasta ese momento ineficaces. Doctor Freud, maldición, iba también y de repente me sale con factores predisponentes. No, esperen un momento. Voy a replantear esto. El efecto de la frustración está en otorgar vigencia, en otorgar peso factores predisponentes. ¿Cómo poner eso en otras palabras? A la apatía a la flojera. A una moral que arrancamos de la religión para hacerla nuestra apestosa marca en la vida. Le digo, les digo, no es la religión quien ha aplastado la humanidad, hemos sido nosotros. Hemos sido aquellos que, teniendo la posibilidad de destacar un placer en la vida, mañana, mañana seguro, mañana me voy a dar ese gusto. Ya llegó el mañana, pero no tengo tiempo. Ojalá y la vida nos espere a todos. Ojalá y nosotros sepamos darnos vida. Continuamos con el texto. Toda vez que estos factores predisponentes preexistan acusados con una intensidad suficiente, amenaza el peligro de que la libido sea introvertida. Nota número tres. Para emplear, este es, ¡uy! Ya vi el nombrecito, doctor Freud. Esta es una nota del doctor Freud, nota número tres. para emplear un vocablo introducido por c.g.yung. Líbido introvertida. ¿Verdad, Jung? ¿Verdad, Jung? No, 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 es que, doctor Freud, ¿sexualidad? No, 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 válgame el cielo, eso es cochino, feo. Pues sí, querido Jung, es cochino y feo, y por eso te encanta. Pero, regresando a la nota tres, continuó Strachi, Freud ya había tomado en préstamo este término en el texto sobre la dinámica de la transferencia que ya tengo anotado acá. Página 99, está en el volumen 12, por cierto, si ustedes quieren buscarlo y leerlo por su cuenta, volumen número 12. Se los voy a dejar de todos modos en la descripción, ya lo tenemos estudiado aquí. Bueno, Verstallung, no, no, estaba tratando de recordar la palabra alemana para represión, pero no pienso abrir el traductor. Adiós, moto, adiós, coche, de repente me cambié de casa y aquí pasan menos vehículos, pero de vez en cuando pasan. Eh, ok, entonces, ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? Estamos en la nota 3, ya me acordé. Voy a retomar esta idea, este párrafo. Toda vez que estos factores, los predisponentes, preexistan, acusados con una intensidad suficiente, es decir, impulsados con la suficiente intensidad, impulsados, este, reforzados, amenaza el peligro de que la libido sea introvertida, es decir, ya no hay satisfacción allá, la satisfacción es espiritual. Estoy siendo payaso, sarcástico. Aquí, por supuesto, se trata de negarse la vida, se trata de negar esta libido introvertida, es decir, comernos a nosotros mismos. Continúa el texto. Ella se extraña de la realidad, que en virtud de la pertinaz frustración ha perdido valor para el individuo y se vuelve hacia la vida de la fantasía, donde crea nuevas formaciones de deseo y reanima las huellas de formaciones de deseo anteriores, olvidadas. Un ejemplo actual, la adicción, entre comillas, a la pornografía. ¡Pum! ¿Para qué querría alguien, hombre o mujer, tener parejas sexuales? ¿Para qué? Si pueden ver pornografía. Líbido, introvertida. Ya no necesitan del mundo. ¿Para qué? Tienen la pornografía. Y debo ser también muy directo. Pues que lo hagan. ahorita se está hablando acerca de neurosis. Repito, término desconocido por las autoridades médicas actuales. Y sin embargo, las autoridades médicas actuales sí hablan de adicciones a básicamente todo. Me quedé pensando porque no recuerdo que haya una adicción al dinero. Debe de haber. Pero... hay adicción al sexo, hay adicción a la pornografía. Me quedé también pensando en la relación que por supuesto la hay entre las adicciones y los pecados capitales. Y no estoy hablando del anime. The seven deadly sins, los siete pecados capitales. Estoy hablando de la noción católica romana sobre ciertas conductas, sobre ciertas formas de perderse en el mundo. Cosas así. Regreso al texto. Voy a repetir. Ella, es decir, la libido, la energía sexual, se extraña de la realidad. Cuando dice se extraña quiere decir se aparta de la realidad. Que en virtud de la pertinaz frustración, es decir, dado que la realidad nos está jode y jode y jode y jode entonces yo ¿para qué quiero la realidad? Volviendo al ejemplo de la adicción a la pornografía. Tuve una relación donde por irla a buscar a su casa su hermano me golpeó. La dejé de buscar. Teníamos relaciones, era muy bonito, pero no. Tuve otra relación en donde ella me amenazó con decirle a su papá que yo la violaba si no teníamos relaciones sexuales sin protección. Cosa que me llenó de angustia. La dejé de ver. Tuve otra relación en la cual su exnovio casi me mata. ¿Para qué? ¿Para qué voy a estar buscando? Y eso que les quede también muy claro. Adicciones. Si hay adicciones es porque sirven. Porque la vida se manifiesta de esa manera para ellos, para ellas. cualquier adicción es sinónimo de vida. Cualquiera. Y que no hablemos también de la adicción de las comunidades científicas presentes del año 2022, la adicción de crear adicciones. ¡Pum! Venga, mercado de salud mental, la adicción al internet, la adicción a leer, la adicción a pensar, la adicción a los medicamentos controlados, la adicción al trabajo, la adicción a la vida, la adicción a respirar, nada más falta que salgan con una estupidez así. Pero, pues es obvio, si yo no respiro, me muero, entonces, yo soy adicto al oxígeno. Bueno, oxígeno y dióxido de carbono también. Y, ¿por qué no decirlo? También adicción al sol. Adicción, ah, no, eso también es ridículo. Ahorita ya no está tan de moda, pero en su momento lo estuvo. Adicción a las relaciones peligrosas. Ok. Bien por ustedes, psiquiatras. Y, por supuesto, no todos los psiquiatras. Bien por ustedes, Asociación Psiquiátrica Americana, bien por ustedes, Organización Mundial de la Salud. Bien. Pero, regresando al texto, vamos a ser un poquito menos sarcásticos. No, no es cierto. Vamos a ver, ¿qué dice? Aquí está. A consecuencia del nexo o la relación. No, voy a retomar, es que este texto está rico, está rico. La libido se extraña de la realidad que en virtud de la pertinaz frustración ha perdido valor para el individuo. Se vuelve hacia la vida de la fantasía, donde se crean nuevas formaciones de deseo y reanima las huellas de formaciones de deseo anteriores, olvidadas. Esto, esto me llamó mucho la atención. Hay un, hay un problema, digamos, real de aquellas personas que se declaran adictos a la pornografía. el problema es que dejan de vivir su fantasía. Repito, el problema de la adicción, no que yo crea en la adicción, pero ciertamente hay individuos que así lo sostienen en su decir. El problema es que estas personas ya no fantasean. ¿Para qué? Ahí está, ahí está el material. Ese material es lo que alimenta mi libido y sin ese material yo no puedo sentir mi libido, yo no puedo despertarla, yo no puedo hacer uso de mi energía si no es a través de un video pornográfico, por ejemplo. Hay mucho que decir al respecto, ahorita regreso al texto. Estamos hablando de un texto de 1912, en 1912 no existía el internet, mucho menos Pornhub, ¿cómo se llaman estos videos? Las plataformas de pornografía, hay muchas, Pornhub es la más popular, pero regresando al texto, y es curioso, Pornhub tiene una sección de salud sexual y por supuesto manejada por psicólogos y psiquiatras norteamericanos, el chiste de cuenta solo, en la cual buscan a, buscan llevar salud sexual justamente. Hay algo que quisiera comentar al respecto de este empeño noble, sin duda, noble, valioso, pero también no recuerdo yo haber leído algo, por ejemplo, sobre la importancia de la fantasía en la actividad sexual humana. Y es que justamente al momento de enfrentarnos con una barrera, como venimos hablando de la contracción de neurosis, la fantasía nos permite superar esa barrera y es justamente el contacto físico, las barreras que como sociedades y como individuos hemos construido al mero contacto físico, no estoy hablando de caricias, no estoy hablando de, digamos, un contacto sexual plenamente, sino una palmada así, no se le puede dar a cualquier persona. yo hago esto en el metro y me lo toman como una agresión, este, ciertos tocamientos así, en ciertas circunstancias pueden ser literalmente crímenes sexuales, ajá, no se requiere sólo la penetración para llegar a un crimen, es únicamente tocar a alguien cuando esa persona no te permite hacerlo, pero hablando de esto de las leyes mexicanas. Continuamos con el texto, a consecuencia, voy a retomar esto, pasamos lo de la fantasía, donde se crean nuevas formaciones de deseo, ya no en la realidad, sino en la fantasía, y reanima las huellas de formaciones de deseo anteriores, olvidadas. Estamos hablando ahorita, recordemos, de un texto sobre neurosis, formas de contraer neurosis, se nos ha hablado acerca de frustración, es decir, el mundo no tiene algo para mí, pues yo creo mi mundo, ¿cuál es el problema? Esto es algo, el texto no lo ha dicho, pero que podemos considerar universal, ajá, el hecho de que todos vivimos en una fantasía regularmente. Por supuesto, esto sería ya tema de otro estudio, de otro tiempo, pero regresando al texto, esta fantasía reanima las huellas de formaciones de deseo anteriores, olvidadas, por eso toma una fuerza tan considerable en la vida de neuróticos del año dos mil, perdón, del año mil novecientos doce aproximadamente, neuróticos de principios de mil novecientos, ajá, continúa el texto, a consecuencia del nexo íntimo de la actividad fantaseadora con el material infantil reprimido, entre paréntesis, desalojado, suplantado y devenido inconsciente, esto ya no está en el paréntesis, presente en todo individuo, merced a la extensión de que goza de la vida de fantasía respecto del examen de realidad, es decir, bajo el servicio o al servicio de la extensión de que goza la fantasía respecto del examen de realidad, ahorita hablamos de eso, la divido puede retroceder todavía más, hallar por el camino de la regresión, unas vías infantiles y aspirar a tales metas. Aquí hay un alto, examen de la realidad, nota número 4, véase, mis formulaciones sobre dos principios del acaecer psíquico, es el texto pasado de hecho, permítanme, formulaciones sobre los dos principios. Ok. Vamos a desmenuzar esto. Estamos hablando, nos acercamos al mundo, el mundo nos cachetea, nos regresamos a nosotros, a nuestra fantasía. Y vamos a fantasear con aquello que no encontramos y que no encontramos porque buscamos y que buscamos porque ciertamente eso estuvo en nuestra historia. Voy a usar un ejemplo. un chico que busca un chico ya sea como amigo o como amante. Un chico que busca una chica como amiga o como amante. Una chica que busca otra chica como amiga o como amante. Punto. Como sea, obedece a un deseo. No hay más. Al menos no hay más para aproximarnos al texto. Ajá. Es decir, yo emprendo una búsqueda de lo que yo quiero. No hay por qué extrañarnos de algo así. Yo salgo a buscar una barra de chocolate. Yo salgo a buscar un helado de vainilla, de fresa. Pero yo voy. Como no lo encuentro, me regreso. Permítanme. Estamos hablando por supuesto de este ejemplo de los helados del dulce es como una forma digamos podría decir asexual pero es también muy sencilla de aproximarnos a la actividad del deseo. hablando de el gusto que tenemos simplemente de estar con alguien de hablar con alguien de ser frente a alguien ahí podemos señalar hay una actividad afectiva hay un deseo regreso al texto merced a la extensión de que goza la vida de la fantasía respecto del examen de realidad esto está un poco complejo esta palabra merced es una palabra que yo ciertamente casi no uso debería tener mi teléfono cerca aquí está desgraciado teléfono dime teléfono que es merced mercedes benz no por favor merced gracia o favor especialmente concedidos por un dios o por un soberano gracias dice un ejemplo gracias señor hoy os doy por la merced que me hicisteis para excusarme el texto dice merced a la extensión de que goza la vida de la fantasía respecto del examen de la realidad o de realidad es decir por el regalo por la gracia por la facilidad no es que facilidad tiene otra connotación merced a la extensión de que goza la vida de fantasía respecto del examen de realidad es decir tomamos de la realidad aquello que no tenemos para encontrarlo en la fantasía y es que aquí puedo poner millones de ejemplos particularmente de la vida amorosa de mi propia clínica es que doctor yo la amo pero es esto y 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 todo eso lo odio entonces no la ama ok ok pero pero él dice él sostenía yo la amo ah bueno no pues su amor es su amor deja mucho que desea el caballero continúa el texto la libido puede retroceder todavía más hallar por el camino de la regresión unas vías infantiles y aspirar a tales metas es decir hablando de todo esto tiene que ver con la conformación del deseo y el deseo justamente como una de las manifestaciones de la relación de la humanidad consigo misma mi deseo nace de mi relación con mi propio cuerpo y a partir de esa relación yo lanzo una relación al mundo eso es sexualidad humana no tiene que ver más que en una de sus últimas manifestaciones tal vez la más trivial el contacto coital la relación sexual como tal vías infantiles ven para acá chiquita ay ya mi bebé mi princesa no pasa nada no pasa nada chiquita preciosa ¿quién es mi bebé? ¿quién es mi bebé? por ponerles un ejemplo otra vía infantil tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y tomar estimulación oral alteración del estado afectivo por supuesto no sólo el alcohol en el cuerpo libera la libido de la represión sino que también permite la actuación la interacción de aquellas ideas reprimidas de aquellas emociones de aquellos deseos reprimidos y que tengan un acto por eso hay mucha mucha y fíjense esto mucha relación de la economía de los negocios de las reuniones de trabajo con el consumo de bebidas alcohólicas en serio no voy a mencionar estadísticas lo que sí diré es eso que condenamos le da vida al mundo no sólo hablando del alcohol regresamos al texto y si estas aspiraciones infantiles que son inconciliables con el estado actual de la individualidad se vuelven bastante intensas por fuerza estallará el conflicto entre ellas y el otro sector de la personalidad que se mantuvo en relación con la realidad este conflicto es solucionado mediante formaciones de síntoma y desemboca en la contracción de una enfermedad manifiesta fíjense dice el texto individualidad en contacto con la realidad y una individualidad en contacto con esas mociones deseos infantiles que ahorita les he puesto ejemplos muy muy sencillos pero se han puesto a imaginar por ejemplo y hablando de este hipotético complejo de Edipo a un niño deseando la muerte de su padre o de su madre y eso como una manifestación de la vida afectiva de la vida sexual de los niños ella es mi madre no es tu esposa papá ella es mía o al revés él es mi papá no es tu esposo mamá manifestando la las formaciones de deseo en un individuo teóricamente bisexual hablando de la constitución hipotética claro está propuesta en tres ensayos de teoría sexual pero regresamos al texto el hecho de que todo el proceso ha partido de la frustración real tiene su reflejo especular en el resultado de ese proceso los síntomas con los cuales se recupera el terreno de la realidad figuran unas satisfacciones sustitutivas me hizo temblar el texto repito los síntomas figuran manifiestan representan son unas satisfacciones sustitutivas pero 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 es que no estamos luchando en contra de la maldad de la humanidad cuando nos proponemos curar una neurosis no estamos luchando en contra de las manifestaciones de la sexualidad de los individuos cuando pretendemos curar una neurosis es entonces el psicoanálisis un esfuerzo moral no porque ciertamente no vamos al menos como analistas como terapeutas tal vez esos que quieren andar curando a todo el mundo esos que quieren salvar a la humanidad de sí misma y que por supuesto esperan ser bienaventurados amados queridos por la sociedad mientras ellos mismos le escupen a la cara al mundo a la humanidad entera por supuesto tengan mucho cuidado también aquellos que pretendan esta es una frase de mi madre aquellos que pretendan salvar a la humanidad tengan cuidado de no ser crucificados por eso mi madre me cae también y por supuesto me hubiera gustado contar esta historia a mi analista pero no se pudo inciso B segunda forma de contracción de neurosis el segundo tipo de ocasionamiento para enfermar no es en modo alguno tan llamativo como el primero y en verdad solo se lo pudo descubrir tras unos penetrantes estudios analíticos inspirados en la doctrina de los complejos de la escuela de Zurich aquí nota 5 pero les voy a adelantar que dice la nota 5 amigo Jung besos besos querido Jung mi delfín así le decía el doctor Freud a Jungcito nota número 5 nota al respecto de Zurich la escuela de Zurich referencia a Carl Gustav Jung 1909 estudios sobre qué complejos de la escuela estudios sobre los complejos es decir conjunto de ideas al respecto de un tema esto lo hemos visto antes no me acuerdo en cuál texto pero así se los digo continúa el texto aquí el individuo no enferma a consecuencia de una alteración en el mundo exterior que lo frustre ahora en vez de satisfacerlo sino de un empeño interior por procurarse la satisfacción asequible en la realidad enferma en el intento de adaptarse a la realidad y cumplirla se destaca exigencia de realidad de objetividad en la cual tropieza con unas dificultades interiores insuperables entonces tengamos más cuidado esto es comentario del texto tengamos más cuidado con aquellas barreras que nosotros construimos para nosotros mismos antes que las barreras que encontramos en el mundo porque aquellos determinados a caminar miles de kilómetros con tal de alcanzar una promesa de vida lo harán o sí pero y esto lo pongo en mi propio libro aquel que considera el polvo como un peso para sí no podrá mover ni una sola mota de polvo ¿por qué? porque el peso no es real si nosotros hemos construido una barrera al acto de escribir simplemente no podremos seremos incapaces repito el texto el individuo el individuo no enferma a consecuencia de una alteración en el mundo exterior que lo frustre en vez de satisfacerlo sino de un empeño interior de procurarse la satisfacción que puede encontrar en la realidad enferma en el intento de adaptarse a la realidad y cumplir la exigencia de realidad se destaca esa palabra que trata de presentarse como un término como un concepto pero es simplemente palabra exigencia de realidad exigencia de objetividad es decir yo quiero que mi esposo tenga todo el dinero del mundo espantea mi perrito perdón chiquitín yo quiero que mi esposo lleve a sus hijos lleve a mis hijos a una escuela privada sí pero es comerciante y está pasando por un muy mal momento después de la pandemia pues no me importa yo lo quiero bueno y porque usted no trabaja ah no yo no mis padres no me educaron para ser una mujer que trabaje ok entonces no pero eso que le pide a su esposo ahorita no se puede hombre opresor ya se puso de acuerdo con mi esposo no 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 eso es otro eso es otra otra justamente exigencia de la realidad queridos y queridas escuchas hombres opresores que maltratan a la mujer injustamente los odio es gente hombres y mujeres que se la pasan buscando casos de abuso aunque sean solo nominales es decir superficiales y el abuso no se sabe en realidad si es de una parte o de otra pero alguien que levanta la mano y ese alguien es una mujer y dicen te apoyo porque él él todos ok tendrán que demostrarlo frente a la ley tendrán que hacer uso no 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 cuál ley yo soy la verdad yo soy la justicia y ahí te va la justicia no bueno eso le ocurrió a muchos jóvenes estudiantes aquí en la universidad nacional autónoma de méxico grupos de choque en la universidad que iban corriendo de campus en campus agrediendo físicamente a jovencitos que estaban en el campus pasando pum en fin méxico 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 mágico continúa el texto es recomendable que estos dos tipos de contracción de enfermedad el primero recordemos la realidad me frustra y en el segundo yo busco imponerle mi deseo a la realidad y no la encuentro no lo encuentro simplemente no ahorita hablamos al respecto es que me da risa porque ciertamente encontramos una satisfacción pero no es la que queríamos y no nos gusta esa satisfacción a pesar de que la gozamos no nos gusta y la gozamos qué curioso paradójico es recomendable retomo que estos dos tipos de contracción de enfermedad sean deslindados nítidamente más de lo que suele permitir la observación en el primero resalta una alteración del mundo exterior en el segundo el acento recae sobre una alteración interior en el primer tipo se enferma por una vivencia en el segundo por un proceso de desarrollo en aquel en el proceso de desarrollo surge la tarea de renunciar a la satisfacción y el individuo enferma por su incapacidad de resistencia en este la tarea es trocar un modo de satisfacción por otro es decir tu marido no te va a dar ese dinero aprende a obtener un gusto y aprende está mal dicho permítete obtener un gusto ya sea de la pobreza o del trabajo de lo que no tienes voy a retomar esto en este proceso de desarrollo del segundo la segunda forma de contracción de neurosis surge la tarea de renunciar a la satisfacción y el individuo enferma por su incapacidad de resistencia en este la tarea es trocar un modo de satisfacción por otro y la persona la persona fracasa por su rigidez en este último caso está dado de antemano el conflicto entre el afán de perseverar tal como se es y el afán de alterarse según propósitos nuevos y exigencias de la realidad en el primero en cambio el conflicto solo sobreviene después de que la libido estancada ha escogido otras posibilidades inconciliables de satisfacción el papel del conflicto y de la fijación previa de la libido son en el segundo tipo incomparablemente más llamativos que en el primero en el cual puede ocurrir que tales fijaciones inviables se establezcan solo a consecuencia de la frustración exterior un joven que venía satisfaciendo su libido mediante fantasías con desenlace masturbatorio ahora quiere trocar este régimen próximo al autoerotismo por la elección real de objeto es decir fíjense una muchacha que regalaba toda su ternura al padre o al hermano y ahora por un varón que la corteja tiene que dejar que le devengan conscientes los deseos libidinales incestuosos es decir esa energía que antes estaba conectada al padre o al hermano antes inconscientes una mujer que querría renunciar a sus inclinaciones polígamas y fantasías de prostitución para ser una esposa fiel y una madre intachable costos de la vida todos ellos se enfermarían a raíz de tales afanes es decir masturbador 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 y de repente pum una chica wow por ella tal vez no lo dejaríamos tal vez no sé es que es bien bella oh mi hermano y mi papá wow los admiro tanto pero llega este y me trae flores y me trae chocolates y me quiere quiere que me case oh y esto también aplica para los chicos polígamas poligamos prostitutas y prostitutos aunque sean la fantasía esposa fiel madre intachable esposo fiel no seas un hijo de puta sí voy a renunciar a mi deseo pero tal vez no tal vez no pero este recuerdo una frase escuchada durante mi durante mi mi formación de analista es que amo a tu madre pero las putas son las putas de modo digo lo puedo vivir por supuesto a la distancia como algo tragicómico y inclinándome más hacia lo cómico por supuesto vivido desde el otro lado es una fuente de sufrimiento es una fuente de dolor esta muchacha estaba muy enojada con su padre pero muy enojada porque porque como le había sido infiel a su madre pero no era una situación reciente incluso desde mucho antes de que la joven naciera regresando al texto repito todos ellos se enfermarán a raíz de tales afanes dignos del mayor encomio es decir son esfuerzos dignos todo aquel esfuerzo que alguien haga por otra persona vale la pena ya si esta otra persona es un idiota un idiota o una idiota pues es la vida es la vida ciertamente y nosotros así aprendemos y nosotros así sabemos lo que es el amor continúa el texto si las fijaciones anteriores de su libido son lo bastante intensas para contrariar un desplazamiento en lo cual son decisivos también aquí los factores de la predisposición de la disposición constitucional y del vivenciar infantil es decir desde pequeños ustedes y yo aprendimos del amor es que eso es lo más bello también del psicoanálisis sexualidad infantil no es abuso infantil sexualidad infantil tampoco es masturbación infantil sexualidad infantil es el amor que nos nutre desde pequeñitos y que nos enseña esta es la vida vívela a veces fea sí pero a veces también muy bella bellísima vale la pena es digno vivir continuamos con el texto todos ellos vivencian o vivencian por así decir el destino del arbolito de los cuentos de los Grimm aquel que tenía hojas diferentes yo no he leído a los hermanos Grimm doctor Freud nota número 6 pero voy a continuar desde el punto de vista higiénico que sin duda no es el único válido aquí no cabría sino desearles que permanecieran tan poco desarrollados tan inferiores e inútiles como lo eran antes de contraer la enfermedad a ver nota 6 porque yo estoy perdido no he leído a los Grimm doctor Freud en realidad dice Strachy este muy conocido cuento no parece haber sido incluido en la colección de los Grimm gracias doctor Freud por su referencia cultural inútil dice Strachy hay un episodio así en un poema infantil de Ruckert no tengo idea de quién es Ruckert no nos importa vamos a continuar entonces no tengo idea ese estúpido árbol que menciona doctor Freud gracias pero ahí sí se equivocó dice el texto la alteración a la cual los enfermos aspiran pero que sólo producen incompleta o no la producen en modo alguno la alteración alteración orgánica alteración del cuerpo proceso del deseo tiene por regla general el valor de un progreso en el sentido de la vida real objetiva es decir salgamos de nosotros salgamos de las estúpidas redes sociales para darnos cuenta que el contacto humano tiene un valor continúa el texto diverso es claro si se lo mide con patrones éticos uno ve a los seres humanos enfermar tanto si resignan un ideal como si quieren alcanzarlo repito uno ve a los seres humanos enfermar tanto si resignan un ideal como si quieren alcanzarlo si prescindimos de las antes de continuar uno ve a la humanidad enfermar por la falta de éxito y por haberlo alcanzado esto de haberlo alcanzado no está en el texto aquí se habla más bien de deseo quieren alcanzarlo pero también James Stracci ya nos dijo hay uno otra forma de contracción de neurosis donde fracasan cuando triunfan maldita sea entonces antes de continuar con el texto que ya vamos mucho más avanzados de la mitad no no es cierto vamos como a la mitad un poquito más aquí está he aquí uno de los recursos argumentativos para sostener la inutilidad del concepto de salud mental por supuesto esto no pretende descalificar ni la ciencia psiquiátrica ni la disciplina psicológica tiene más bien la intención de darle otro sentido si nosotros enfermamos porque no podemos porque no queremos o porque podemos de qué se trata esta pregunta la hago no sólo con una lectura del doctor Freud con una investigación ya muy amplia con un libro publicado de su servidor sexualidad infantil y crimen psicoanálisis del estado volumen 1 pueden encontrarlo en Amazon no lo voy a poner aquí en la descripción pero tal vez sí en la descripción es que todo a veces me parece tan mecánico que digo bueno ahí está en Amazon ya búsquenlo cómprenlo si quieren y si no no me importa se trata en todo caso de vivir se trata en todo caso de pues yo hice mi libro porque lo necesitaba y si no lo compran pues ni modo yo realmente tenía la necesidad de escribir algo así y no hablo yo de niños siendo maltratados no es como se forma el estado psicoanálisis del estado que es lo que pasa para que nosotros podamos decir he ahí un estado no es una crítica a ningún gobierno a ninguno pero bueno continúa el texto si prescindimos de las muy nítidas diferencias entre los dos tipos descritos de contracción de enfermedad ambos coinciden en lo esencial y se dejan reunir fácilmente en una unidad también el enfermar por frustración cae bajo el punto de vista de la incapacidad de adaptarse a la realidad al hecho de frustrar esta la satisfacción del alivio y enfermar en las condiciones del segundo tipo lleva sin más a un caso especial de frustración o de negación entre paréntesis es cierto que aquí no es frustrada por la realidad cualquier satisfacción sino justamente aquella que el individuo declara la única posible para él y la frustración no parte de manera directa del mundo exterior sino primariamente de ciertas aspiraciones del yo no obstante la frustración sigue siendo lo común y lo más comprensivo antes de continuar quiero ver que se esté grabando ya me ha sorprendido la maldita aplicación ahí está si se está grabando de hecho tengo algunos problemas con la iluminación digo yo me veo creo bien pero la pantalla verde está griseándose bueno doctor Freud ahora será usted el evanescente el fantasma ahora estoy rodeado por el fantasma de Freud continuamos repito es cierto que aquí no es frustrada por la realidad cualquier satisfacción hablando del segundo caso sino justamente aquella que el individuo declara como la única posible para él y la frustración no parte de manera directa del mundo exterior sino primariamente de ciertas aspiraciones del yo no obstante la frustración sigue siendo lo común y lo más comprensivo es decir lo que se comprende está frustrado no puede literalmente no puede obtener I can get no satisfaction a consecuencia del conflicto que en el segundo tipo sobreviene instantáneo quedan por igual inhibidas las dos variedades de satisfacción tanto la habitual como aquella a la cual se aspira y se llega al estancamiento libidinal con las consecuencias que de él se siguen como en el primer caso en el segundo tipo son más visibles que en el primero los procesos psíquicos que llevan a la formación de síntoma en efecto las fijaciones patógenas de la libido no se establecen sólo ahora sino que tenían vigencia cuando se era sano las más de las veces preexistía cierta medida de introversión de la libido y un tramo de la regresión a lo infantil se ahorra porque la porque el desarrollo aún no había recorrido todo el camino aquí hay una noción de salud mental pero no me voy a detener a comentarla voy a continuar ya me estoy cansando y me serví agua pero no me la traje y me da pena yo creo que aprovechando que ya sigue el inciso C voy a ir por el agua que me serví estamos a dos páginas tres páginas perdón permítame ya avanzamos cinco caray también me hacía falta ponerme de pie agua 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 oh yeah ok inciso C es decir tercera forma de contracción de neurosis como una exageración del segundo tipo aquel en que aquel en que se enferma por la se destaca exigencia de la realidad aparece el tipo siguiente que describiré como el enfermarse por una se destaca inhibición del desarrollo para deslindarlo es decir separarlo identificarlo no habría ningún título teórico pero si lo hay práctico pues se trata de personas que enferman tan pronto han rebasado la infancia irresponsable y por lo tanto nunca han alcanzado una fase de salud o sea una capacidad de goce y rendimiento no restringida en líneas generales doctor Freud maldición en tales casos salta a la vista lo esencial del proceso predisponente la libido nunca ha abandonado las fijaciones infantiles la exigencia de la realidad no se presenta de improvisto al individuo sea su madurez total o solamente parcial sube chiquitín sube me acompaña mi perrito no se ve si se ve saluda la cámara lobito a ver hablando de infantilismo es mi pequeñito a ver donde está donde está voy a repetir esto la libido nunca ha abandonado las fijaciones infantiles la exigencia de la realidad no se presenta de improvisto al individuo sea su madurez total o solamente parcial sino que viene dada en la circunstancia misma de ir creciendo de suyo varía de una manera continua con la edad el conflicto se desitio a la insuficiencia pero nosotros en virtud de nuestras demás intelecciones tenemos que postular también aquí un afán por superar las fijaciones de la infancia pues de otro modo el desenlace del proceso no podría ser nunca la neurosis sino un infantilismo estacionario oh doctor Freud como lo extrañamos como es necesario también para el año 2022 ¿a qué me refiero con esto? hay una tendencia que por supuesto no se señala pero que sí podríamos señalar nosotros al menos yo una tendencia a hacer cosas irresponsables en las redes sociales pienso no sólo en los en los challenge en los retos en las en las cadenas pienso también en saben por ejemplo y esto es algo al menos muy común en México la cantidad de fotografías que los jóvenes circulan en cuanto tienen acceso a nuestros aparatitos mándame tu pack y la cantidad también de no sin irnos a un asunto digamos como de crimen organizado la circulación que tienen estas en la comunidad juvenil entre los jóvenes lo tienen como algo pásame tu teléfono dame tu teléfono como no también ahí te va mi pack pum 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 la inocencia hasta que alguien sale lastimado no quiero yo espantar ciertamente a mi audiencia yo más bien les pediría estar alerta porque no sabemos en qué momento esta situación que los jóvenes viven de forma tan natural como ir a comer no sé como salir a caminar pásame tu pack estar atento atentas atentos y atentas a los efectos que pueden tener en casos particulares no les puedo decir que todos los jovencitos van a hacer uso o abuso de este material de los packs de las fotografías de desnudos o semidesnudos habrá justamente jóvenes que esto lo tomen digamos con cierta reserva pero los casos en los cuales los jóvenes son vulnerados son lastimados son ofendidos son también ahorita muy abundantes por este tipo de acciones o actividades que ellos en su inocencia no pueden concebir sino como cualquier cosa es que hay digamos eso es eso es lo que está ocurriendo ahorita en cuanto al digamos un infantilismo estacionario infantilismo quiere decir vamos a chocar no solo los jóvenes también los adultos vamos a chocar eventualmente con la realidad les hablaba yo hace un poquito hace un ratito de encontrarnos gente que no vale tanto la pena y aún así en el amor las experiencias no tan lindas pueden ser experiencias muy dignas de haberse vivido es que en verdad todos podemos llegar a un grado de inocencia a un grado de desconocimiento justamente por lo vertiginoso del día de hoy la revolución digital de hecho dudé mucho de iniciar no solo este este espacio este canal sino en realidad toda mi vida digital por saber de casos pero no vamos a hablar tanto de ello les puedo decir eso sí si tienen algún problema busquen ayuda y no solo ayuda psicológica no solo ayuda analítica el poder de los individuos radica no solo en lo que hacen sino con quien se juntan no solo de lo que son capaces ellos como personas sino de lo que es capaz el conjunto si este conjunto si en este conjunto nosotros encontramos una dificultad busquemos tal vez en ese conjunto o tal vez en otros conjuntos de lo que sí estoy convencido que todo problema absolutamente todo tiene solución ahorita regresamos al texto este esto me hizo pensar inciso de ya estamos hablando de un cuarto tipo así como el tercer tipo nos ha mostrado casi aislada la condición predisponente el que le sigue el cuarto tipo nos llama la atención sobre otro factor cuya acción eficiente interviene en todos los otros casos y por eso mismo era fácil pasarlo por alto en una elucidación teórica vemos enfermarse a individuos hasta entonces sanos a quienes no se les presentó ninguna vivencia nueva y cuya relación con el mundo exterior no ha experimentado alteración de suerte que su caer enfermos impresiona por fuerza como algo espontáneo sin embargo un abordaje más ceñido más cercano muestra que también en estos casos se ha consumado una alteración que debemos estimar en extremo sustantiva para la causación patológica es decir en extremo importante para el origen de una neurosis por haberse alcanzado cierto tramo de la vida y a raíz de procesos biológicos que obedecen a una ley la cantidad se destaca cantidad de la líbido ha experimentado un acrecentamiento en su economía anímica y este basta por sí solo para romper el equilibrio de la salud y establecer las condiciones de la neurosis acrecentamiento de la economía anímica lo estoy repitiendo continuamos con el texto según se sabe tales acrecentamientos libidinales más bien repentinos se conectan de una manera regular con la pubertad y la menopausia con ciertas edades en la mujer además en muchos seres humanos pueden exteriorizarse unas periodicidades todavía desconocidas repito en muchos seres humanos no solo menopáusicas pueden exteriorizarse periodos de tiempo todavía desconocidos es decir hay que temblar queridas queridos porque no sabemos cuando de repente dígamoslo así los astros se van a manifestar a nuestro favor a nuestro favor continúa el texto la estasis libidinal es aquí el factor primario se vuelve patógeno a consecuencia de la frustración relativa que inflige el mundo exterior el cual sin embargo habría permitido satisfacer una exigencia libidinal menor y la libido insatisfecha y estancada puede abrir también los caminos de la regresión y desatar los mismos conflictos que comprobamos para el caso de la frustración exterior absoluta es decir sí este soy una mujer exitosa me detengo casas tengo amantes tengo estudios me da asco abrir mi currículum y me da pena decirlo pero yo siempre quise un hijo una hija y me da pena decirlo porque es estúpido pequeñas frustraciones en grandes vidas y esas pequeñas frustraciones son vividas como la muerte como una experiencia de una herida abierta tener el trabajo de tu vida y de repente decirle que no a una amiga no te puedo acompañar y no sé por qué siento el nudo en la garganta aquí continúa el texto esto nos advierte que en ninguna reflexión sobre ocasionamientos patológicos podemos omitir el factor cuantitativo aún lo pequeñito duele podríamos decir todos los otros factores frustración fijación inhibición del desarrollo permanecen indiferentes perdón permanecen ineficientes ya no los quiero yo contar mientras no afecten en cierta medida de la libido ni provoquen una estasis libidinal de determinada altura es cierto que no somos capaces de mesurar de medir esta medida de libido que nos parece indispensable para que se produzca un efecto patógeno únicamente únicamente podemos postularla después que la enfermedad advino sólo en un sentido estamos autorizados a formular una precisión mayor podemos suponer que no se trata de una cantidad absoluta sino de la proporción entre el monto libidinal eficiente y aquella cantidad de libido que el yo singular puede dominar vale decir mantener en tensión sublimar o aplicar directamente de ahí que un acrecentamiento relativo de la cantidad libidinal pueda tener los mismos efectos que uno absoluto un debilitamiento del yo por enfermedad orgánica o por una particular demanda de su energía podría hacer salir a la luz neurosis que de otro modo habrían permanecido latentes no obstante existir la predisposición el significado que nos hemos precisados a atribuir a la cantidad libidinal para la causación de la enfermedad armoniza a maravilla con dos tesis básicas de la teoría de la neurosis resultado del psicoanálisis en primer lugar con la afirmación de que las neurosis surgen del conflicto entre el yo y la libido en segundo lugar con la intelección de que no existe ninguna diversidad cualitativa diferencia cualidades entre las condiciones de la salud y la neurosis es decir es básicamente lo mismo solo podemos decir no hay cualitativa pero sí cuantitativa intensidad y esa intensidad se da por la regulación que hacemos de nosotros mismos o bien por aquello que hemos enfrentado y los sanos enfrentan la misma lucha para dominar la libido solo que les va mejor en ella en esa lucha no resta sino decir unas palabras sobre la relación entre estos tipos y la experiencia si abarco en un solo conjunto los enfermos de cuyo análisis ahora me ocupo no puedo sino comprobar que ninguno de ellos realiza puro uno de los cuatro tipos de contracción de enfermedad repito de los enfermos que Freud se ocupaba en ese momento ninguno era puro en cuanto a los tipos de contracción de enfermedad hallo en todos un poco de frustración eficaz junto con una parte de incapacidad para adecuarse a la exigencia de la realidad el punto de vista de la inhibición del desarrollo que coincide con la rigidez de las fijaciones cuenta para todos y además según acabamos de consignarlo en ningún caso estamos autorizados a desdeñar a hacer a un lado la significatividad la importancia de la cantidad libidinal del deseo aún el deseo pequeñito aún la frustración mínima una estupidez en nuestras propias palabras frente a nuestros propios ojos esa estupidez podría pesar mucho más de lo que pensamos en un primer momento más todavía continúa el texto averiguo que en varios de ellos la enfermedad salió a la luz por oleadas con intervalos de salud entre una y otra y que cada una de tales oleadas admite ser reconducida a un tipo diverso de ocasionamiento por tanto el establecimiento de esos cuatro tipos no posee no posee un valor teórico elevado no son más que diversos caminos por los que se establece una cierta constelación patógena en la economía anímica a saber la estasis libidinal de la cual el yo no puede defenderse con sus recursos sin daño es decir bajo ningún concepto podemos atribuir la salud mental con la paz no se trata de meternos en una burbuja de buenos deseos de tranquilidad om no la vida nos va a sacar de ahí y hay de aquellos que no se preparen continúa el texto pero aún esta situación sólo se volverá patógena a consecuencia de un factor cuantitativo es decir de intensidad no es una novedad para la vida anímica ni es creada por la injerencia de una llamada entre comillas causa patológica sin embargo hemos de atribuir cierto significado práctico a estos tipos de contracción de enfermedad en algunos casos hasta se los observa puros nunca habríamos reparado en que los tipos tercero tercero y cuarto si no constituyeran los únicos ocasionamientos de enfermedad en muchos individuos el primer tipo pone ante nuestros ojos el influjo extraordinariamente poderoso del mundo exterior el segundo el no menos importante de la especificidad del individuo que contraría ese influjo es decir que no nos dejamos amar que no podemos amar que estamos buscando un imposible y no vemos lo que está ahí frente a nosotros y no amamos lo que tenemos ahí a veces una simple compañía un suspiro y nada más ¿verdad lobito? ah caray no hemos acabado me tocó ahora decir doctor Freud aquí pero la patología no pudo dar razón del problema del ocasionamiento patológico en las neurosis mientras se empeñó meramente en decidir si estas afecciones eran de naturaleza endógena o exógena es decir puesto en otras palabras la enfermedad neurosis neurosis no estamos hablando aquí de adicciones relaciones tóxicas al menos no de estas cosas que diagnostica la psiquiatría moderna estamos hablando específicamente de neurosis allá cuando el ser humano tenía la bondad de relacionarse consigo mismo sin ser políticamente correcto miren es que es cierto ahí está una buena una buena idea para acercarnos a la noción de neurosis la patología la enfermedad no pudo dar razón no pudo nombrar el ocasionamiento patológico en las neurosis aquí con patología está justamente refiriéndose de manera muy abreviada a lo que de vino al día de hoy como psicopatología rama de la medicina medicina no psicología no somos médicos no necesitamos ser médicos en fin el estudio de la enfermedad mental por los médicos no pudo nombrar de dónde salía la enfermedad mental neurótica mientras estaba necia a decidir si la enfermedad neurótica si la enfermedad mental era por los individuos o por el ambiente continúa el texto a todas las experiencias que señalaban la significatividad la importancia de la abstinencia en el sentido más lato como ocasionamiento no podía ella menos que oponer la objeción de que otras personas soportan ese mismo destino sin enfermar pero si pretendía destacar la especificidad del individuo como lo esencial para la salud o la enfermedad debía admitir el reparo de que personas que la poseían permanecían sanas todo el tiempo que pudieran conservarla ahí hay unos puntos suspensivos voy a releerlo pero si la psicopatología pretendía destacar la especificidad del individuo como lo esencial para la salud o la enfermedad debe admitir el reparo la condición de que personas que la poseían salud o enfermedad no no entiendo bien repito pero si pretendía ya no sé de qué está hablando abstinencia está hablando está hablando de la abstinencia me parece pero si pretendía destacar la especificidad del individuo como lo esencial para la salud o enfermedad debía admitir el reparo de que las personas que la poseían permanecían sanas todo el tiempo que pudieran conservarla es decir la abstinencia me parece el psicoanálisis nos ha advertido que debemos resignar la infecunda oposición entre momentos externos e internos destino y constitución nota 7 pero voy a continuar enseñándonos que la causación de una neurosis se halla por regla general en una determinada situación psíquica que puede producirse por diversos caminos nota 7 se hallará un extenso examen de esto en una nota al pie en el texto sobre la dinámica de la transferencia y con esto queridas queridos terminamos página 245 este pequeñito le dio comezón en el cuello caray verán que yo ya estoy algo cansado estoy viendo el texto que sigue no lo voy a leer ahorita pero les adelanto contribuciones para un debate sobre el onanismo que es el onanismo se preguntarán la masturbación entonces contribuciones para un debate sobre el onanismo será el próximo texto es un texto también relativamente corto hoy no está más grande de lo que creían al menos tiene dos páginas más del que acabamos de leer creo que son tres me niego a contarles pero será ay está dividido en capítulos al menos dos capítulos el primero es una página nada más vamos a ver cómo nos va con ese texto pero ya serán otro vídeo en otra ocasión en lo de mientras cuídense mucho mi perrito les manda un saludo a ver a ver ven te iba a enseñar en cámara ven ven acá ya no quiere dice que tiene mucho calor bueno no lo dice pero se baja del sillón se baja del diván para acostarse en el piso y yo sé que eso lo hace por alivio al calor me ve con una carita de que no quiero subir por eso digo que dice no es mi perro hable es un decir cuídense mucho nos estamos viendo para el próximo vídeo bye bye